¿En qué están, Jatiquitu? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Bueno gente, como ven en la pantalla, hoy día a partir de las 7, bueno 7 es el partido, 6 y media comienza la transmisión, ok? Así que a partir de las 6 y media estaré comentando el partido de Curicó versus Universitarios. La primera vez que voy a hacer esto, bueno, voy a narrar Tabo y junto a mí va a estar el último hincha que es el que está organizando esto. Así que si me quieren acompañar en la transmisión, en los comentarios voy a dejar el link al Discord del último hincha para poder ver el partido de Universitarios versus Curicó. Si hay algún problema a lo mejor hacemos un Meet o un Zoom, ya lo estaremos hablando ahí, así que los espero hoy día a las 6 y media. Y, ok, en la descripción está también el link a mi Discord que está la comunidad de la Garra Army. Y si quieres pertenecer a la Garra Army, te vas a mi descripción del video, donde están mis redes sociales, Instagram, Facebook, que también tengo página de Facebook. Y, bueno, ahí me sigues, o bueno, le das seguir al Discord, ok? O bueno, te unes más que todo, seguiendo, te unes. En fin, ahora, miren gente, todos estos días se está hablando de esto. Selly. El video de hoy va a partir de por qué creo que Selly se iba a llegar a Universitarios de Deportes. Entonces, de eso, ok? Yo, mi postura, y ya analizando bien el contexto de esto de lo que está pasando con FIFA, ¿no? Estuve viendo el día de ayer, luego de la transmisión, me he generado algunas dudas y quiero aclarar todo. Pero yo creo, voy a partir de esto, creo que Selly se iba a terminar fichando por Universitarios de Deportes. En los directos pasados Nico había dicho que sí iba a llegar a la U. Y, bueno, creo que finalmente va a ser así. Lo de la cuenta, me parece que no va a haber ningún problema, ¿no? Lo de que voy a postar mi cuenta, ¿no? No hay ningún problema, me parece a mí. Ahora, voy a explicarlo, pero antes, quiero agradecer a todos los miembros del canal. No lo había hecho, así que, gracias a Cagao. Bueno, hermano, hace tiempo que sigues el canal, 19 meses. Luego también está, que es That Pershing, si me acuerdo. Y luego está Pepe Romero, que son 16 meses. Américo Navas, 12 meses. A Santos, Ramírez, 9 meses. Jonathan Calizo, también 8 meses ya. Leonardo Jesús, 6 meses. José Luis Ventura, 4 meses. Alexis Montalva, 4 meses. Fabián Antón, 3 meses. Juan Carlos Vega, 3 meses. Y hay gente que también está un mes, que es Gonzalo Quinteros. Saludos, hermano. Saludos a Henry Fernando, también. Que un mes también. Y Edu Acosta. Muchas gracias a todos los miembros del canal de corazón. Muchas gracias por el apoyo. Y si quieres ser miembro del canal, únete. Porque seguramente de vez en cuando los estaré saludando. Un saludo a todos. Y dale un. Ahora sí. ¿Por qué creo que Selly va a llegar a Universitario Deportes? Primero vamos en el contexto, ¿no? Selly ha buscado salir de Manucci, sí. Movió cielo, mar y tierra, sí. Finalmente fue la noche crema. La U debería tener un contacto. Es decir, por eso mismo hay contacto. Yo creo que sí, todo debería estar hablado. Selly, como Manucci, no quería, bueno, liberarlo para que llegue a Universitario Deportes. Que, bueno, dentro de todo era entendible por el tema económico. Finalmente Selly se puso en rebeldía. Y la U hace una especie de... O bueno, no sé si la U tomarlo así, pero es como una jugada, se puede decir, ¿no? Porque finalmente el equipo que va a fichar a Jurel Selly es el Hall City, ¿no? El Hall City. Bueno, el Hall City, ahora sí creo que lo estoy mencionando bien. No sé, la verdad, no sé inglés. Pero bueno, espero que sí. El Hall City es un club inglés de la segunda. ¿Y qué pasa con esto? Manifestó la periodista Drea Closa que habría problema con la llegada de Jurel Selly a Universitario. Porque la FIFA no ve bien esto de traspaso puente, ¿no? Que sea como un puente para... O que el club inglés se ha usado como un puente para llegar a la U. ¿Por qué? Entre Manucci y Universitario no hubo negociaciones, ¿no? Y bueno, finalmente se llega al puente. Eso no se ve bien, ¿no? Para la FIFA. Y no se puede. Está en contra de las reglas FIFA. Creo que fue cambiado este 2022, ¿ah? Que recién ha pasado. Así que... Esta regla es nueva, ¿ok? Partamos de ahí. Entonces, si Selly no puede llegar por un tema, ¿no? De no usar como puente el club inglés, ¿cómo va a llegar, no? ¿Cuál sería acá el punto? Bueno, acá lo que no estábamos entendiendo bien es la razón de esta regla, de esta nueva norma FIFA. ¿Qué nos dicen la gente de RPP? Porque más o menos lo explicó la gente de RPP. Bueno, lo que nos dicen es que esta regla básicamente es para evitar un fraude en cuestión de... Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo que creo que es más fácil con esto. Que acá un equipo de la Liga 1, X, quiera un jugador, ¿no? Y obviamente el jugador no puede salir de su club. Porque solamente tiene cláusula de salida gratis al extranjero. Le planteamos eso, ¿ok? Ese jugador solamente tiene salida gratis. Como jugador libre, obviamente. Un club extranjero viene por él. Pero, ¿qué pasaría? Ejemplo, ejemplo, ¿no? Que este club peruano tenga una sucursal, tenga otro club fuera del Perú. Por ejemplo, vamos a votar un club boliviano, ¿ya? O salvadoreño. Y, bueno, este club salvadoreño sí podría hacer compra de este jugador libre. Porque está fuera. Entonces, ¿qué pasa si este club salvadoreño ficha al jugador peruano, lo saca del club, y luego lo presta, ¿no? O se lo da a su club, el club que lo quería. Eso es un traspaso puente, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que la FIFA quiere evitar. Porque se ha dado casos, se ha dado casos de clubes de cuarta división, como estaba explicando ahí en el RFP, que pasa, pasa. Así que, eso es lo que no se puede hacer. Ahora, no es el caso de Universitario de Deportes. ¿Por qué? Porque sencillamente, como dijeron también, perdón que sea repetitivo, siempre me gusta citar las fuentes, y siempre me gusta no atribuirme, pero es lo que dijeron, así que tal cual lo estoy explicando. Finalmente, el Hall City, la diferencia es que va a pagar por Selly. Entonces, ahí ya no existe prejuicio, porque está pagando. Está pagando y así demuestra que SIL va para ellos. SIL le van a pertenecer. O sea, tiene un periodo incluso de contrato más largo. A la U vendría préstamo solamente. No es que nos lo van a regalar. Entonces, Andrea Closa ya más o menos dijo, incluso al final, que desde la U, luego de que el día de ayer dijo que no se iban a meter en problemas, ahora como que ya el tema está un poco más aclarecido, y menciona que desde la U dice que este ejercicio, que Selly pasea al Hall City y luego universitario como préstamo, no aplica a este tema del traspaso con un club puente. No aplica. Entonces, si ya a ella le han dicho que no aplica esto, es porque universitario ya está evaluando y se ha dado cuenta más o menos que no hay ningún problema. Y bueno, tras esto, además, comentó que en sí el área de, bueno, que mueve la financia, que mueve el tema administrativo, el tema económico, no se van a mover si es que el área legal no le da la luz verde. O sea, que el área legal está evaluando y una vez que le dé el ok, el área administrativa, el área deportiva, van a fichar al jugador o van a intentar el préstamo al jugador. En todo caso, no habría ni un riesgo, ¿no? Y porque sencillamente Manucci no está siendo perjudicado. Manucci está recibiendo un monto de dinero. Es más, hasta hace poco era lo que estaba esperando, no más, ¿no? Que se complete el tema económico, el tema del monto y listo, se lleva el préstamo a cabo. O mejor dicho, la compra del Hall City. Mi opinión, ¿no? Va muy acorde a lo que dice Universitario Deportes. Yo, Luke, pienso que no hay ningún problema. Realmente, viéndolo de este modo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, como están comentando, Manucci no es perjudicado. Está recibiendo un monto de dinero y no es que, Selly, vas a llegar a la U, ¿no? Gratis, no. O sea, de alguna manera, es un préstamo. Y, finalmente, el Hall City lo que busca es que tenga continuidad, desenvolverse Selly acá en el Fútbol Perano para luego llevárselo nuevamente. No veo ningún problema y, por ende, yo considero que Selly va a fichar por Universitario Deportes y la cuenta de Nico está a salvo. Ustedes me pueden poner en la caja de opiniones qué opinan con respecto al tema. Si comparten conmigo que no hay ningún problema, yo creo que sí. Pienso que Selly va a ser jugador de Universitario Deportes. Ya no sé si esta semana lo van a terminar presentando porque sé lo que se están comentando. Pero como ha habido este problema, ¿no? Seguramente Universitario ha estado tanteando. El mismo Hall City también ha estado negociando. Ya la próxima semana imagino que sería, ¿no? Si es esta semana espectacular. Pero realmente pienso que va a llegar a la U. Y por último, gente, Ureña parece que va a jugar. Muy rpp que mencionaron que Ureña tenía posibilidades de jugar. Así que no se extrañen si hoy día se da el debut de Ureña. Debut esperado. El fichaje con más, se puede decir, nombre de los que han llegado. Al menos yo creo que es así. El jugador con mejores comentarios, que venía de la Liga Colombiana, en una liga mejor, que venía teniendo muchos minutos, que venía incluso siendo elogiado por periodistas e hinchas, ¿no? En ese puesto. Entonces, Ureña, a priori, para la U, es el fichaje. Claro, no es el fichaje estrellaza porque no es la posición. Muchas veces es lo que mueve, ¿no? Y aparte, a lo mejor también faltaría un plus, ¿no? De todas maneras, hay que ir con calma. Pero, sí, al menos es el fichaje que más sonó y que más llama la atención. Así que ya parece que en este partido hay posibilidades que el chileno pueda tener minutos o arranque. ¿Ok? Yo pensé que iba a ir con otra Ñublense, pero bueno, al menos en RPP dijeron que sí hay posibilidades. Así que lo dejo ahí para que cualquier cosa tenga en cuenta. Y también el tema de que, bueno, Murrugarro Ureña. También me pueden poner en la caja de comentarios eso. Yo, en lo particular, para el amistoso Ureña. No, quiero verlo. Depende cómo le va. Todo se gana en la caja. Así que yo me la jugaría por Ureña. ¿Y ustedes qué opinan? Y bueno, gente, hasta acá lo dejo. Ahora sí, esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!